Acá perfectamente, vamos tirando y van saliendo de a una, eso se los garantizo. Así que vamos a la mesa para que vean cómo se hace. La idea es que lo que tienen que conseguir es uno de esos tarros de dulce de leche gigantes. No se coman todo el dulce de leche ustedes, lo piden en la panadería, lo piden en las confiterías que se los van a dar con todo gusto. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar un círculo que pueden usar de molde cualquier recipiente que les guste, donde vamos a, con un cortante bien filoso, vamos a ir calando todo, todo, yo ya lo tengo calado anteriormente, y vamos a lograr que esto se despegue. La idea es que ustedes con ese cúter bien filoso van a retirar el cartoncito y va a quedar este agujero como para que ustedes puedan retirar las bolsas. Las van a entrar por aquí y las van a sacar. Si hace falta, lijan la superficie, van a despegar etiquetas, van a hacer que el cartón esté prolijito. Vamos a usar en este caso para hacer la pintura acrílicos. El acrílico de siempre, el acrílico decorativo, y como esto es rápido y es super express, no vamos a sellar, no vamos a hacer cartapesta ni nada. Este cartón es sumamente resistente como para que el trabajo quede perfecto. Dos, tres manos, las que hagan falta, para que esto quede perfectamente cubierto, ¿sí? Tapa incluida, ¿verdad? Todo, todo completo. Perfecto. Una vez que tenemos esto, en este caso, yo utilicé una esponja marina. Puede ser una esponja marina o cualquier esponja de textura que ustedes quieran utilizar, porque la idea es hacer algo como una base para que quede bonito su trabajo. ¿Qué vamos a hacer con esta esponja? Vamos a traer la pintura hacia aquí, vamos a mezclar con un poco de verde, y algún otro color claro puede ser blanco o color crema. Y como se usa la esponja, que es algo muy importante, primero se hidrata, se humedece muy bien para que tome esta textura suave. Y vamos a ir tomando de la bandeja y vamos a ir probando. Siempre vamos a hacer movimientos circulares y diferentes. Nunca me hagan esto, porque fíjense que queda todo muy parejo. Entonces, la idea es que ustedes tomen la pintura y vayan girando la mano para que esto sea muy, muy sencillo de trabajar y quede una superficie armoniosa. Así van a ir cubriendo toda, toda la superficie con un tono y el otro, y solitos se van a ir como entremezclando y formándoles un marmolado. Una vez que tenemos esto listo, vamos a buscar... Yo en este caso conseguí un muy lindo papel en la librería, que fíjense que es un papel tipo afiche, con frutas, pueden ponerle flores, pueden poner lo que quieran. Y lo van a recortar, van a tomar las figuras que a ustedes les gusten, porque de eso se trata. El asunto es que hagan algo armonioso y decorativo. Entonces, en este caso, en la base del trabajo, vamos a preparar... Ahí tenemos una manzanita, vamos a poner una frutilla. Encolamos con un poco de cola vinílica y una pizquita de agua para rebajar, y vamos a ir pegando las figuras y volviendo a aplicar un poquito de cola sobre la misma. Entonces, vamos pegando estas figuras, queda un trabajo lindísimo, terminan con una o dos manos de barniz acrílico, y esto va quedando perfecto. La idea es que después den las terminaciones. Un tirador de cajón que puede ir pegado o atornillado, dan una, digamos, algún tipo de adornito dejando lisa alguna de las zonas, decoran la tapa, y ya tienen un hermoso reciclado express, como para que ustedes puedan ir sacando de a una sus bolsitas, y ya no van a tener todo ese lío como yo tengo en mi casa. Este me lo llevo para casa y de ahora en más tengo las bolsas ordenadas.